Bien, como con cualquier nueva aportación, siempre hay un cierto escepticismo. En este caso, además, se trataba de una descripción inicial de unos pacientes, de una curiosidad electrocardiográfica que además se relacionaba con la muerte súbita. Entonces, mucha gente cuestionaba al principio y de hecho nos costó bastante la publicación inicial que fuera aceptada finalmente por el Journal of American College para definir que eso era una nueva entidad. La gente pensaba que esto era simplemente un electrocardiograma que por alguna razón que no se explicaba, pues tenía un aspecto distinto, pero que no necesariamente significaba que era algo distintivo. La realidad es que cuando se publicó la gente, mucha gente había visto casos similares e inmediatamente despertó un interés científico enorme en todo el mundo y ya rápidamente se expandió la noción de que estábamos delante de una entidad perfectamente definida. Bueno, básicamente yo creo que lo más importante es hacer el diagnóstico correcto, saber diagnosticar correctamente cuando está delante de un caso o de un posible caso de síndrome de Brugada. Y ahí estamos hablando de un aspecto electrocardiográfico, por tanto el cardiólogo cuando ve un electrocardiograma sugestivo de síndrome de Brugada, primero lo que tiene que hacer es cerciorarse de que es un síndrome de Brugada, no hablar de esa posibilidad al paciente hasta que no tenga el diagnóstico establecido, porque si no genera inmediatamente un pánico en el paciente y en la familia al ver, pues inmediatamente van a ir a internet, van a colocar síndrome de Brugada, van a empezar a ver información no filtrada sobre síndrome de Brugada que les va a poner en pánico absoluto con la posibilidad de una muerte solita. Por tanto hay que ser muy cuidadoso con ello, hay que saber identificar los casos que son o pueden ser y hacer el diagnóstico adecuado y también hay que ser extremadamente cuidadosos con la información y cómo se distribuye esta información a los familiares, a los pacientes, etcétera, para no causar un pánico no debido cuando algunos de estos o muchos de estos finalmente no son confirmados como síndrome de Brugada. ¿Qué es la descripción inicial clínica en el 92? Con la enfermedad que se ha descrito que tiene asociación con otras enfermedades también eléctricas del corazón y que por tanto el fenotipo puede ser muy variable dependiente del tipo de mutación y dependiendo de cómo estas mutaciones afectan al funcionamiento de los distintos canales, que se espera en los próximos años avanzar mucho en el conocimiento de la fisiopatología íntima, del por qué está ocurriendo este tipo de alteraciones, acabar de definir muy precisamente el sustrato genético. Hasta la fecha solo una tercera parte de los pacientes con síndrome de Brugada tienen algún tipo de mutación identificable en lo que nosotros estamos mirando ahora, significa que probablemente no estamos mirando adecuadamente en dos tercios de los pacientes y que habrá que ver si hay otro tipo de alteración que hasta la fecha no ha sido descrita y cómo podemos ayudar a estos pacientes probablemente con tratamientos menos agresivos que el implante de un desfibrilador, sobre todo definiendo muy bien cuáles son los factores de riesgo en cada uno de los pacientes donde todavía tenemos ciertas incertidumbres y que nos deberían permitir en los próximos años identificar perfectamente a aquellos que tienen un riesgo elevado y en ellos ver qué tipo de tratamiento es el más adecuado.